¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Y vamos a hablar de los medios, de quienes protagonizan diariamente las informaciones. Ustedes recuerdan, hay una larga trayectoria y vinculación del periodismo, del cronista policial en las radios, en las AM. Recordar a Héctor López, Velasco Ferrero y tantos otros que han hecho honor a esta tradición periodística, la del cronista policial. En los diarios pasaba de la última hoja policial, allí estaban las noticias, las crónicas policiales, a la actualidad donde están en primera plana, los hechos de inseguridad diarios. Por eso toma tanta relevancia, por eso la gente llama, confía en ellos, les comenta y les exige y les plantea sus demandas sobre la inseguridad en los barrios, en cualquier punto de la ciudad. Hoy hemos convocado a tres cronistas, de policiales y de tribunales. El manejo de la información y cómo se van sumando medios, herramientas, en la era de las redes sociales, Twitter y Facebook. Es vital la información que ellos brindan y que nos lo van a contar, cómo se aprovecha estas instancias de Twitter y Facebook, además de su labor habitual en las radios AM, donde ellos tres protagonizan el acontecimiento diario, la cobertura de los temas de inseguridad, de los hechos que la gente está tan pendiente. Están con nosotros en este plana Hernán Funes, periodista de policiales y tribunales de Radio 2. Hernán. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cuánto hace que estás dedicado a esta actividad? Poco, porque estuvo durante unos 20 años Héctor López en la radio y Héctor a principio de este año falleció. La radio tuvo unos meses sin cronista policial y bueno, desde hace poco tiempo estamos también con la información de tribunales. En esta experiencia, la gente, ¿cómo es ese contacto? ¿Qué llevas de la gente? ¿Qué reclamos, Hernán? Miren, la cuestión de inseguridad está primera en cualquier encuesta que la gente hoy brinda, inclusive en sus temas de preocupación diaria. Los diarios digitales, las notas más leídas, más allá de los espectáculos y los chimentos, están los hechos policiales y de inseguridad. Entonces hoy la gente aporta información. Claro. Llama al canal, llama a la radio, tuitea, menciona a tu medio en Twitter o a las cuentas personales. La gente está en contacto y cuenta su experiencia, cuenta sus casos, muestra y hasta el último tiempo muestra todo lo que puede. Antes no estaban las cámaras de seguridad. Hoy la gente te llama y te dice, tengo el video del robo que me hicieron ayer a la tarde en mi local de telefonía celular. Y te transformás en un investigador y los tiempos de trabajo entonces se expanden, ¿no? Exacto. No se limita únicamente a un horario, a un segmento de la radio. Es un laburo de todo el día, ¿no? Es un día de trabajo, sí, es full time. Sí, es full time, es full time, sigue a la noche, a la noche las cosas policiales pasan y a la mañana, desde muy temprano, las radios 6 de la mañana empiezan con la programación. Claro. José Luis Juárez que está a su lado, es periodista también de judicial, es tema policial, pero vos contás con un plus, José Luis. Tengo un plus extra. ¿Está en el T3, en la calle, todo el día? No, 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 estoy en los programas, pero estoy todo el día conectado con la radio y saliendo al aire con todo lo que pase. El plus es que vos perteneciste a la fuerza de seguridad. Fui 30 años, sí, llegué a los grados superiores, me retiré como general y, bueno, obviamente fui investigador policial y eso es un plus extra. Y te volcaste a la actividad periodística. Me gusta informar, me apasiona informar. Siempre me llevé muy bien con los medios cuando hacía los trabajos de investigaciones. Fui jefe de la brigada de homicidios muchos años y, bueno, siempre me llevé bien con los medios y me gustó, me apasionó. Y hoy el tema está más caliente que nunca. Sí, sí, sí. La inseguridad, los hechos diarios. Es muy, muy, o sea, todo lo que se ve, la realidad de hoy es así y, bueno, y la gente con nosotros como que medio se engancha y nos tira información. Y, bueno, lo que vos decías, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, nos aportan todos los días información. Y, obviamente, uno la va trabajando. Y ustedes también la brindan a través de esos vasos comunicantes. Sí, más allá de, por lo menos me pasa, más allá del programa o de la radio para la cual uno trabaja, vive informando a través del Twitter o del Facebook. Entonces, es como que nos siguen y nos aportan. Inclusive hay muchos particulares que se enganchan con la dirección de Twitter nuestra y nos va tirando cosas. ¿Qué se denuncian a través de Twitter y Facebook, José Luis? Todo, todo, todo. ¿Qué tipo de hechos? Y, bueno, obviamente, el delito enquistado en la sociedad que es la entradera. La entradera. Hoy está en boga este tema. Asalto a familia, modelidad entradera, como digo yo. Sí, sí, sí. Hoy está, aparte, la gente teme muchísimo ese tema. ¿Y hay un mapa específico? ¿Hay sectores de la ciudad en que se producen este tipo de delitos o ya está generalizado? Bueno, en principio hubo una, se generalizó el delito en toda la ciudad. Hoy se circunscribe, entiendo yo, a dos jurisdicciones muy puntuales, como es la zona sur, jurisdicción de la Comisaría 15, y en la zona oeste, que es lo que es el Chesortu o jurisdicción de la Sexta. Hoy están, los hechos están viniendo de ese lado. En los otros lugares como que se ha bajado un poco. No obstante, hay hechos aislados. Pero todos los días tenemos novedades. Bueno, el caso emblemático es zona sur, ¿no? Donde hubo un crimen, 6 de la mañana, un hombre saliendo de su casa, ¿no? De la forma más cruel, frente a su familia. ¿Este hecho quedó dilucidado finalmente, José Luis? Sí, hay detenidos. Hubo una investigación. Pero bueno, es como todo va medio lento. Pero hubo una investigación, un buen trabajo de policía de investigación. La recientemente creada policía de investigación, que ha agrupado un montón de investigadores. Y han hecho un buen trabajo. ¿Te llega a través de Twitter o Facebook información de la gente que se establece esa comunicación? Sí, sí, sí. ¿Con tu trabajo? Sí, sí, sí. ¿Armas un mapa del delito? ¿Armas tu trabajo de cada día en virtud de esta información que recibís? Lo que a mí me pasa es que, como decía Alberto, en Facebook hay más capacidad de escribir a veces. Entonces uno cuenta con más detalles, más allá de los 140 caracteres. Entonces la gente como que comenta, agrega, pregunta, se interioriza. Como te decía, hoy es un temor el tema de la entradera y como que la gente quiere saber dónde roban, cómo roban, cuál es la forma. A veces preguntan, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo se previene esto? Claro. Entonces, uno tira consejos. ¿Y vos qué le respondés? Y yo respondo muchas veces, miremos cuando lleguemos, lo que vean raro, pasen de largo, no entren a sus casas. Bueno, ahí tenemos el caso Bertini. Bertini, claro, te iba a decir, el barro de Chesortu. Tema aparte. Sí, tema Perrone. Hoy los expertos, lo que básicamente recomiendan, porque inclusive la policía hoy, desde el Ministerio de Seguridad, presta a veces esos servicios a la comunidad de empresarios, a fábricas, a escuelas, donde lo primero que dicen es, ante un asalto, tranquilidad. No te resistas. Miren los últimos casos, Perrone, la entradera que mencionabas que terminó de la peor manera, Bertini terminó de la peor manera, la semana pasada, la anterior, Granadero Balgorri, un comerciante que se quiso resistir a los tiros, terminó de la peor manera. La resistencia hoy no es una buena salida a esas cuestiones. Claro. Porque esas bandas de entraderas que hoy las combaten desde la policía de investigaciones, que han tratado de desbandar a esas bandas que tienen handy con frecuencia policial, que tienen inteligencia previa, que tienen tu casa marcada. Hoy eso también se corrió a gente que simplemente está en la calle y aprovecha la oportunidad cuando te ve llegar o te ve sacar el auto. El efecto sorpresa está de su lado. El efecto sorpresa, pero ya no con tanta planificación, sino gente que está en la calle armada. Al boleo. Al boleo, a ver a quién busca. Entonces, a la noche, cuando saben que la gente llega o muy temprano, cuando sale al colegio, allí es cuando están atentos y cuando se producen este tipo de cosas. Estamos con los cronistas de la calle, pero que tienen en Twitter, Facebook, herramientas fundamentales para informar. Y Alberto Delgado completa este panel, es cronista de AM1330. Alberto, ¿desde cuándo? Muy buenas tardes. Desde hace dos años cuando arrancó la radio. Ajá. ¿Y qué uso haces de Twitter? ¿Qué información brindas vos como periodista, además de lo que haces al aire a través del micrófono de la radio? Informar. Ajá. Informar. Trato de informar a través de las redes, lo que a mí me llega, por privado. Porque hay mucha gente que, como decían ellos, que denuncian, pero que prefieren mantener el anonimato. Que no se animan a decir quiénes son. Sí. Tienen ese miedo porque son vecinos, porque están cerca, porque lo conocen. Entonces, como que... Por eso también hay muchas cuentas fake, como se le dice en el Twitter, cuentas truchas. Que no tienen nombre o apellido, no están a... Son quizás cualquiera. En donde se animan a denunciar o dicen algo. Claro. ¿Vos, en tu caso, Alberto, por qué te volcaste a esta rama de la actividad periodística? ¿Qué te llevó a... Porque veía un hueco. Veía un hueco en lo que era el cronista policial, en la radio, en el medio, en donde yo estaba, no estaba. Ajá. Te levantabas y tenías todos los días un homicidio. Claro. Bien emparentado con la historia de Rosario y el crimen, ¿no? Creciendo y batiendo récord año tras año. Exactamente. Tal cual. Sí. Y recién José Luis hablaba de Zona Sur, Echesortu. ¿Vos qué conclusión sacás? ¿Hay lugares calientes, puntos calientes en Rosario por la actividad diaria que haces? ¿Qué balance haces, Alberto? Sí, a raíz del procedimiento que viene realizando Gendarmería, el descomprimir ciertos barrios, se ha trasladado a otros barrios que quizás no cuentan con esa protección de Gendarmería, ese patrullaje constante quizás, y sí han quedado zonas descubiertas, como decía José Luis, en el caso de Zona Oeste, la mayoría de los taxistas son asaltados en Zona Oeste o en Zona Sur. ¿Horario? Los horarios nocturnos. Los horarios nocturnos. Cuando cae el sol es cuando comienzan ese tipo quizás de delitos. ¿Cómo obtienen la información? ¿Cuentan con el aporte de la policía para obtener información? ¿Cómo se nutren ustedes periodísticamente? Hay distintas fuentes, hay distintas fuentes. Y sin ir más lejos, la semana pasada, una entradera en pasaje Newbury al 1200, los mismos vecinos se encargaron de anunciarlo a través de Twitter. Te arroban, tuitean al medio, tuitean a uno. ¿O obtenés esa información? ¿La obtenés, por ejemplo, a qué hora la recibiste? Al momento en que sucedió. Sucedió a las 7 y media, 7 y 45, tenías el Twitter que te estaba mencionando y vos estabas yendo al lugar. Ah, y fuiste, te movilizaste. Sí, sí. Claro. Y con la policía, ¿cuál es la relación? Bueno, José Luis va a hablar, porque está de un lado, pero ha estado del otro, del mostrador, ¿no? Como policía también. Han quedado... ¿Hay recelo como fuente informativa? ¿Qué se transmite al periodismo, José Luis? Hay una directiva por parte de los fiscales de que los jefes policiales no suministren información, sino a través de la oficina de prensa, que es lo correcto, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, pero obviamente siempre hay filtros, a veces los mismos agentes llaman, nos informan, entonces hay un canal de... Entre nosotros habrás conservado tus fuentes, ¿no, José Luis? No, yo te comento, o sea, quienes conducen la fuerza hoy fueron subalternos míos. Ah, sí. Y entonces yo como que tengo una amistad y inclusive hay muchos años de trabajo juntos con algunos, entonces se mantiene un canal de diálogo muy... ¿Y la actividad se puede cercenar a determinado horario o es una actividad de todo el día? La nuestra es todo el día. Sí, ¿no? ¿Vos estás a la mañana muy temprano? Yo salgo seis y cuarto en el programa Panorama 3 con Alberto Fulfari y después estoy en el programa de 7 a 9 con Cristian Lavallén y después todo el día. Todo el día. Todo el día es actualizar, actualizar y como yo te decía recién, somos esclavos del Twitter, es mirar el Twitter constantemente y obtener una punta de la información y transformarla en información. Claro, ¿y en tu caso, Hernán? Twitter, WhatsApp, el WhatsApp hoy la verdad que lleva mucha información, mucha inmediatez. Twitter lo que tiene es fundamentalmente la inmediatez y el inicio, pero a partir de ahí empiezas a decir, bueno, hay una información de la entrada, bueno, hay que chequearla, cómo pasó, cuándo pasó, a qué hora. Y eso, para mí el periodismo, más allá de todas estas herramientas nuevas, son para aprovecharlas. Pero sigue siendo el periodismo de la fuente, de llamar a tu fuente, de estar en tribunales, de ir al lugar derecho. Y a pesar de tu corta trayectoria, digo, en el medio que estás, ya fuiste elaborando tu propio bagaje de información. Sí, es que hoy es muy amplio, hoy vas a tribunales y empezás con los fiscales, vas al Ministerio de Seguridad y tiene sus distintas áreas, área de la tropa de operaciones especiales, la gente de trata, la gente que hace drogas. ¿Y cómo hacen para separar la información de la que es fidedigna de la que es, entre comillas, carne podrida? ¿Cómo se llega a eso, que no sean utilizados ustedes como instrumento de información falsa, con otras intenciones? Hay que chequear, lo de las tres fuentes que te enseñan en periodismo sigue siendo siempre bueno. Las fuentes oficiales, la manera de comprobar que sean datos objetivos, fehacientes y que tengas alguna manera de tener un respaldo. Es decir, vos cómo salís a decir, después de lo que pasó en Capitán Bermúdez, hace unos días con una chica que balearon, ¿cómo salís a decir quién es la persona que buscan? Tu única manera es con algún documento que te respalde. Es decir, en eso el periodista sigue siendo... es una profesión donde nosotros estamos expuestos a eso. Entonces hay que saber no quedar expuestos a decir un nombre a nadie. Esta promotora de 18 años que es baleada en el... Claro, e inmediatamente en el lugar salió un nombre de una persona que era buscada, una persona con antecedentes, una persona... ¿Y esta pista es real? La pista es real, por supuesto, sí. Así, Albert, me parece que no coincide. Pero fue cambiando, fue cambiando esa persona. El tema es que no está... Fue cambiando y entonces pasa... Bien. A ver, no es el único caso. Sí. Te pasa con todo, como decía él. Está bien, vos tenés una fuente que te lo está... un documental que lo respalda. Pero te va cambiando. Después cambiaron porque no era esa persona o era otra. Claro. Y es ahí cuando... Y ustedes están en el medio. Sí. Como transmisores de lo que ocurre. Bueno, aquí estamos con los cronistas policiales 2.0. Sí, se adecúan a la realidad. Tanto en el medio tradicional como es la radio, la televisión y Twitter y Facebook. Como observamos, una continua retroalimentación entre la gente, los ciudadanos y ellos como protagonistas de la radio. Y vamos a ver cuál es la relación con los ciudadanos. Y confían más en ustedes que en la policía, la gente de la calle. ¿Qué tienen para contarnos? Pero antes de seguir charlando de este tema, hablemos de futuro, proyección de 40 carreras de grado para tu elección. Una rápida salida laboral. Capacitate y para eso concurrí a la UAY. Allí hay formación continua, hay inserción laboral casi asegurada, pasantías. El futuro sos vos. Informate. Pellegrini 1816. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. Bueno, ¿creen realmente que muchas personas confían más en ustedes que en la policía? A ver, en el momento de confiar de lo que pasa, de denunciar un hecho. Hernán, José Luis. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué factores contribuyen? Hay un grado de incredulidad en la gente en este momento, obviamente el alza de la inseguridad y todos los hechos graves que están ocurriendo y la falta de respuestas fundamentalmente. Y bueno, nosotros tenemos la tarea de informar lo que realmente pasa y cómo pasa. Claro. Entonces, como que por ahí la gente se vuelca a nosotros para aprender o ver o saber lo que ocurrió realmente y no en la policía. Y ustedes tienen una especie de blindaje ante lo que ocurre, ¿qué hechos le impactan? Además de periodistas, como ciudadanos, seres de carne y hueso, a pesar de los sueños y la experiencia, ¿qué es lo que más les impacta como el día a día de esta experiencia? Cuando te agarra un caso Bertini o Perrone. Así como impacta a la sociedad, también le impacta a uno. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Estuvieron cara a cara con los familiares directos? ¿Cómo fueron esas situaciones? No, 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 no. Lo manejaba, al menos en mi caso yo no estuve en el lugar, pero te enterás de lo que pasa en el lugar. Claro. Y se vive mal porque vos te enterás de cómo sucedió, de lo que pasó y, a ver, puede ser vos, puede ser él, podemos ser cualquiera. Sí. Eso es lo que por ahí duele. ¿Es un oficio de riesgo el que ustedes tienen? ¿Corrieron? ¿Tienen alguna situación en que han vivido de peligro real? ¿Ustedes afrontar por hacer su trabajo y estar ante un peligro real? No, yo particularmente no. Ha habido algunos problemas, tal vez no gravísimos. Va, sí, perdón, han tenido problemas graves algunos periodistas policiales de Rosario. Al ir a barrios de zona sur donde les han pedido que no estén, que no filmen, que no saquen fotos, que no graben. El periodista que sigue yendo con el grabador y con perfil bajo, tal vez pasa desapercibido, pero hay periodistas, sobre todo de medios televisivos o medios gráficos que han ido a fotografiar lugares donde a veces no son tan bienvenidos. Eso sigue pasando. Porque ha irrumpido con fuerza el narcotráfico, ¿no? Y, a ver, ustedes están en la primera línea de información, a eso apuntaba también. Miren esta anécdota. Yo hace un tiempo, antes de Radio 2, estaba en Rosario3.com y en la producción de Telenoche. Entonces, ¿la gente confía en los medios? Sí, la gente confía en los medios. Un día estábamos trabajando, suena el teléfono y una mujer diciendo, yo sé a dónde están los canteros. Bueno, señora, llame a la policía que los están buscando hace un año y medio. No, yo a la policía no voy a llamar, dice la señora. Yo se los digo a ustedes. Esa es tal vez una anécdota de... Del lugar que ocupan ustedes en la sociedad. Los medios, no nosotros. Los medios en general, la confianza que tiene la gente y cómo también muchas veces quiere dejar expuesto lo que les pasa. Comerciantes, por ejemplo, de Pichincha que sufren robos permanentemente o asaltos a la madrugada y que ya cansados de denunciar y denunciar, llaman a un medio y dicen, mira, te doy el video. Del momento como entran, le pegan a mis empleados que esto por favor se muestre porque estamos cansados y no lo queremos seguir viviendo. Bien, vamos a saber por qué tiene la reacción la gente de esta manera, ¿no? ¿No? Acudir primero al periodista. ¿Qué pasa con el resto del sistema? ¿Por qué le dan esta entidad al trabajo que ellos hacen? Bueno, lo vamos a seguir debatiendo. Los cronistas de la calle, policiales, tribunales, en momentos de la inseguridad y de batir récords año tras año, ¿no? De crímenes, de robos violentos. Estamos hablando justamente de este programa con los periodistas de radios, de medios, Rosalinas y la inserción de Twitter y Facebook como vía de comunicación, de información. Pero ahora préstame atención. Susana Pires te propone vivir una experiencia en inglés, sí, aprender inglés en Gran Bretaña, en Estados Unidos, con la posibilidad de alojarte en casas de familia o en campus. Las salidas son grupales en enero y julio de 2015. Individuales durante todo el año, pero llegate a Palacio Minetti, Córdoba 1452 y consulta en Susana Pires, piso cuarto, oficina de Aprende Inglés en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Hacemos una brevísima pausa y retornamos con más historias actuales, candentes, la actualidad, la inseguridad y ellos que lo viven a diario, aquí en Planal. La parte de la gorra me quiere llevar, la parte de la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, recató mi zapatilla, recató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parte de la gorra me quiere llevar, la parte de la gorra me quiere matar. Porque ahí viene y yo soy, los policías sin acción, hasta trajeron a la televisión y sin agarrar voy a la prisión. Porque ahí viene y yo soy, los policías sin acción, hasta trajeron a la televisión y sin agarrar voy a la prisión.